¡Gracias! 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 Para evaluar el comportamiento de los estudiantes ante una situación de emergencia como un gran sismo que pudiera ocurrir en cualquier momento en nuestra provincia. A las 10 de la mañana, el timbre de la institución educativa franciscana indicaba que el sismo de 7.5 en escala de Richter se iniciaba e inmediatamente los estudiantes salían de las aulas, dirigiéndose al patio principal de la mencionada institución, donde permanecieron hasta que culminara la alerta. Si tuviera fe como un granito de monzada, el sol y el sismo, yo le diría a nuestra tierra, no tiembles, no tiembles, no tiembles. Yo le diría a nuestra tierra, no tiembles, no tiembles, no tiembles, si nuestra tierra no temblará, no temblará, no temblará. Durante la emergencia, actuaron rápidamente las brigadas de evacuación, rescate y primeros auxilios. Afortunadamente, no hubieron pérdidas de vidas que lamentar. Sin embargo, la directora encargada, profesora Sonia Ortega Córdoba, manifestó que aún falta mucho para estar a la altura de las circunstancias. Esta es una tarea muy importante dentro de la labor educativa, porque nos van a enseñar, nos van a permitir enseñar a los alumnos la cultura de prevención, para que ellos puedan actualmente una emergencia. Entonces, no estamos a ver, nos van a colocar a las prácticas de los simulacros. Viendo la observación, todavía hay que mejorar, pero estamos en un camino hacia el éxito. Lo mismo opinó Rubén Sotelo Vicuña, coordinador de gestión de riesgo del Colegio San Francisco de Asís. Gracias a la oportuna intervención de todas nuestras brigadas, se ha atendido a esta emergencia. Con ese mismo entusiasmo, los niños, niñas y profesores del Jardín Clotilde Ríos Núñez, realizaron el primer simulacro de sismo dispuesto en la norma técnica Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2015 en la Educación Básica, aprobada mediante resolución ministerial 556-Minedu-2014 y la resolución viceministerial 06-2012-ED. Carlos Anjosa Bernales, director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya, saludó la participación de la Municipalidad Provincial de Atalaya a través de Defensa Civil e instó a las demás instituciones públicas a participar en los siguientes cuatro simulacros que aún faltan y que buscan fortalecer la cultura en términos de prevención. Por eso es muy importante asistir a los simulacros que programa el Ministerio de Educación, pero como institución, cada institución tiene un contexto distinto, una realidad distinta a otras instituciones y estamos obligados como institución a adecuar los simulacros de acuerdo a nuestra realidad. En la selva sabemos que no es muy común los sismos, pueden ser incendios, pueden ser inundaciones, podemos tener friajes, lluvias torrenciales, de acuerdo a nuestra realidad. Cada institución educativa cuenta con un plan de gestión del riesgo, lo cual tiene por objetivo conocer los riesgos que en un momento determinado pueden afectar a la comunidad educativa, trabajar colectiva y participativamente sobre sus causas para evitar que esos riesgos se conviertan en desastres. Por ello, el alcalde Pacho Mendoza reitera su compromiso de apoyar estas acciones.